En la biblioteca del Colegio Diego Ordández de Gallegos, líderes estudiantiles, sindicato de educadores y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos se reunieron desde muy temprano para determinar las peticiones que establecerán en un pliego que entregarán en la reunión que esta tarde a las dos tendrán con el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry. El pliego de peticiones en general gira en torno a cuatro ejes, uno que es recursos, otro que es dotación, infraestructura y mantenimiento. Lo que hoy necesitamos es que lleguemos a un acuerdo porque hemos estado planeando mesa de negociación pero siempre que llegamos a hablar con él nos dice que es una mesa de escucha o nos dice que es una mesa de diálogo. Aunque reconocen de las limitaciones económicas que tiene el municipio para invertir en infraestructura educativa, los personeros también saben del daño que a terceros están ocasionando con el cese de actividades y las implicaciones jurídicas que este atribuye. La verdad nosotros somos muy conscientes de esta situación y principalmente nosotros también los estudiantes de grado 11 somos los más afectados porque sabemos que ahora en unos meses debemos presentar la prueba del estado, la prueba IFES y sabemos que esto de una u otra manera nos va a perjudicar. Pero como le digo, si nosotros no tomamos la decisión de protestar por algo que nos pertenece, ¿quién lo va a hacer? Según señalan, si el alcalde no firma el pliego de peticiones hoy, el cese de actividades continuará. Cuando ustedes hablan de una mesa de negociación y el alcalde de una mesa de diálogo, ¿qué es al fin? Eso nos va a ayudar a nosotros ya a que en una mesa de negociación él tiene ya el compromiso, ya él se compromete de verdad, de pronto eso es lo que él no quiere porque no tiene ahorita los recursos. Pero en la mesa de negociación lo que él hace es que se compromete con nosotros, negociamos los puntos, se hacen tratados, se hacen los pactos y así ya nosotros podemos levantar el paro. Lo cierto es que este panorama deja varias incertidumbres y son Uno, si el alcalde habla de una mesa de diálogo y los estudiantes de una mesa de negociación, ¿hoy habrán salidas fructíferas para el sistema educativo del municipio? Dos, ¿tienen los estudiantes una propuesta clara para recuperar los días calendario de clases perdidos con el paro? Y tres, ¿qué pasará con los estudiantes universitarios de las instituciones de educación superior como las UTS, por ejemplo, que tienen millonarios contratos con los colegios públicos para recibir sus clases nocturnas en estos planteles?